¡Ey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, una de las suscriptores de Instagram, estamos en Minecraft para traer la siguiente serie que va a ir al mismo tipo que Terra Firma Craft, llamada Blood and Bones, Sangre y Huesos. Lo he estado probando, he intentado grabar antes, he tenido problemas, problemas de ser noob, pero es de ser noob, ¿vale? Entonces es un pack de Fit the Beast, los que seáis originales podéis descargaros el pack de Fit the Beast directamente, los que no seáis originales hay alguna manera, yo no tengo ni idea porque soy original, soy muy original yo, mi personalidad es perfecta y no. Pero ahora en serio, soy original y por eso juego con el de esto, pero sé que hay alguna otra manera, un otro chanchullo raro por el cual podáis, por el cual podéis jugar mod packs de Fit the Beast, ¿vale? Antes de que nadie me pregunte, ¿y dónde se consigue? No lo sé, yo sé que se puede conseguir, buscadlo, buscadlo porque más pistas no puedo daros. Entonces, vamos a empezar con esto, es un mod pack, no os voy a decir que mods hay, lo vais a ir viendo a medida que hagamos la serie, esto se va a llamar Bloody Hell, ¿vale? Infierno Sangriento, porque es lo que va a ser, ¿vale? Vamos a activar los chetos y yo la verdad es que después de la experiencia que he tenido hace unos segundos, que no he aguantado, antes de la primera noche ya he muerto, antes de la noche, ¿vale? Así que preparaos porque esto va a ser muy doloroso, sobre todo para mí, pero para vosotros, bueno, por lo menos os podréis reír, ¿vale? Vamos a ello. Y bueno, aquí estamos, esto ha sido mi spawn, un spawn perfecto para caerse y matarse, bueno, tenemos agua, pero es un spawn perfecto para hacer el capullo, ¿vale? Entonces, inicialmente, nuestro objetivo es conseguir madera, como siempre, este mod pack cambia mucho las cosas, ¿vale? Pero conseguir madera con la mano todavía sigue siendo posible, en este en concreto, en el otro ya sabéis que no, en el terra firma no era así, ¿vale? Voy a ir cogiendo la madera de las ramas, luego cuando bajemos vamos a cogerla del suelo, pero de momento quiero conseguir mucha madera, ¿vale? Este mod pack es, bueno, el nombre se llama Blood and Bones, que significa sangre y huesos, porque es un mod pack muy, 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 muy difícil, ¿vale? Dejémoslo en muy, 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 muy difícil, tan difícil que hasta el más pro de Minecraft va a cagarse en todo cuando juegue este mod pack, hasta el más pro. Lo he visto jugar a un inglés llamado Sandy, pero yo ya lo tenía fichado desde hace unos días, porque actualizaron el de esto, y yo estaba entre muchos mod packs. Hay algunos mod packs nuevos que han añadido que tienen muy buena pinta, unos que son de más de 200 mods, 200, pero este en concreto es de 144, y es difícil, y por esa razón me ha gustado, ¿vale? Vamos a coger la madera que podamos, necesitamos esa madera, y necesitamos sobrevivir. ¿Hayáis visto lo que hayáis visto? ¿Hayáis visto Ultra Hardcore? ¿Hayáis visto Ultra Hardcore? Pero del inglés, del duro, del que... Vale, ya de entrada, mal, ¿vale? Podéis ver ahí que ya comienzo a sangrar, ¿vale? Por suerte no tengo ningún estado alterado raro, ¿vale? En este mod pack no se corre, ¿vale? En este mod pack si corres caca, si corres mueres. Y además, está todo muy, muy nerfeado, está todo muy hecho para hacerlo más difícil. De entrada ya podría morir queriendo lana, ¿vale? De hecho, estoy por probar, no sé si las ovejas no, pero antes me han matado unos cerdos, literalmente. Están yendo por mí, están yendo por mí, están yendo por mí. Por suerte, no, mierda, 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 que hay más, que hay más, que hay más, no me había fijado que había más. Salid de aquí, salid de aquí, hijos de satán. Huye, huye, huye. Vale, ya de entrada habéis visto cómo las ovejas son muy cachondas, ¿vale? No podéis correr hacia atrás, correr hacia atrás es bastante malo. Y seguramente acabe con vuestra vida antes de lo esperado. Ahí ya he comenzado a notar disparos, ¿vale? Ahí me estaban disparando. Tengo miedo, tengo miedo, me han pegado ovejas, quiero decir, ovejas, ovejas. Y además, ahora estoy oyendo otros mobs, y tengo miedo. Bueno, a ver, tenemos por lo menos un poquillo de carne, y eso es relativamente bueno. En serio, no sé qué hacer. Entre que este spawn ha sido malo, y eso, no ha sido un spawn bueno, la verdad. He tenido spawns mejores, y aún así, esta es la vez que mejor voy en algunos aspectos. ¿Vale? Está puesto en fácil, ¿vale? Es decir, hubiera decidido jugar en difícil, y esto ya, esto ya se tuerce. ¿Vale? Espero que las ovejas ya no me tengan rencor después de haber huido de ellas como un marido. Oh, no me digas que eso es gravilla. ¿Eso es gravilla? ¡Eso es gravilla! ¡Bien! Sí, hay gravilla, pero hay mucha oscuridad aquí. ¿Vale? También las settings están puestas para que el modpack sea muy, 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 muy oscuro. ¿Vale? El modpack es muy oscuro, y por suerte, te permite el uso de antorchas dinámicas. Por cierto, ahí podéis ver mi sangre. Estoy sangrando. Comienzo a tener hambre. Y, bueno, no es muy bonito que digamos, no es muy, no lo aprecio, dijéramos que no lo aprecio de momento. Bueno, a ver, de momento lo que sí que podemos hacer es prepararnos aquí ya un pequeño setup, ¿vale? Quiero guardarme uno y todo lo resto convertirlo a madera, ¿vale? Como podéis ya ver stacks de 32, nada más. ¿Vale? Nada de 64 ni hostias. 32, como en el otro modpack. ¿Vale? Entonces, vamos a convertir esto y vamos a hacer un par de patterns. De hecho, tenemos que hacer un montón más. Vamos a hacer, pues, un montón. ¿Vale? Así tenemos 8. ¿Vale? Con 8 vamos a comenzar y vamos a hacer esta parte de aquí. ¿Vale? De entrada ya nos dan el libro, ¿vale? Si es la primera vez que jugáis, seguramente ahí os hayan dado un logro. O leyendo el libro os van a dar un logro. ¿Vale? Entonces, una vez con estas dos partes, necesitamos también una mesa de crafteo entera para hacer la siguiente parte. ¿Vale? Tool Station. Y aún vamos a necesitar otra mesa de crafteo para nosotros. ¿Vale? Ya esto de entrada, bien. Luego también, la gravilla la vamos a convertir así, de esta manera, en Flint. ¿Vale? Y voy a seguramente tener una vía de escape por si esto se llena de mobs. ¿Vale? O de asesinos o de hijos de pop. En general. Y vamos a preparar aquí esto. ¿Vale? De entrada. Un tres, cuatro, no. Cuatro este de aquí. Y ahora vamos a coger. Vale. De entrada aquí. No, aquí. Aquí. En este de aquí. Vamos a coger y vamos a preparar las herramientas que vamos a necesitar. De entrada vamos a necesitar... Estoy buscando. Estoy buscando. De entrada necesitamos esta de aquí. ¿Vale? También vamos a necesitar... Una pala. Una pala nos vendría bien, pero mejor más adelante. Un pico. ¿Y dónde está...? Me lo he saltado en algún momento, seguro. Aquí. Y un hacha. ¿Vale? Voy a guardarme esto por el momento. Nada más. Y aquí vamos a... No, aquí. Vamos a preparar las partes que vamos a necesitar. Vamos a transformar parte de la madera en palitos. ¿Vale? O bueno. Algunas cosillas de estas van a servir con palitos. De entrada, con la cruz hacemos el wooden pick. ¿Vale? Bueno, el wooden pick. El wooden... Sí, vamos a hacer el wooden pick, pero necesitamos hacer primero la unión. ¿Vale? Después con la unión y el flint, vamos a hacer un pico de flint. Que podrá picar hasta cobre. Y luego vamos a hacer... ¿Dónde está esto? Aquí. El hacha. Y flint hace el desto de hacha. ¿Vale? Además, vamos a venirnos aquí. Espero... No sé si esto funciona bien. Pero bueno. De momento dijéramos que es esto de aquí. Junto con esto y esto. ¿No? Me falta algo. ¡No! Hijo de puta. Eres un hijo de puta. Me pone tenso. Pero es que no os hacéis a la idea de lo tenso que me pone este bicho. Este modpack. ¿Eh? ¿Qué me está...? ¿En serio una oveja? ¿Una oveja? ¿Una oveja? ¿Hasta un...? Vale, ya estoy muerto. Es que 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 ya estoy muerto. Vale. Un segundo. No. Vale. No. Voy a esperar un poquillo más a hacerlo. Quiero ponerme... Estoy muriéndome de hambre y muriendo. Literalmente. Esos son los dos estados que me salen arriba a la derecha y abajo. Arriba a la derecha y arriba a la izquierda. ¿Vale? Vale. De entrada, lo que voy a hacer, lo siento, pero... Gamerule. De... Kepinventory. True. Quiero tener esto en True porque sé que voy a morir un montón de veces. Hola, señor Trueno. No me gustas. Me das miedo. Ahí tenemos la oveja. Quiero... Eso es un cachondeo. Eso tiene que ser broma. No está mal. Oveja, ¿tú me quieres? ¿Tú me quieres, oveja? Oveja. Pues pasa otra vez tuyo. Vea. Viaj. Dios. No entiendo cómo se hace esto. Es que está puesto en fácil. Es que está puesto en fácil. Quiero decir... Que estuviera puesto en difícil y digo... Bueno, ya. Es que está puesto en difícil. Yo es que también soy gilipollas. ¿Por qué lo pongo en difícil? Pero es que está puesto en fácil. Pero es que está puesto en fácil. En fácil. Y aún estando en fácil... Y aún estando en fácil... Estoy siendo violado. A lo mejor es que tengo mala suerte. Pero es que eso... Eso yo no lo considero normal. Mal. Oh. Un castillo. Eso me va a venir de perlas. Pero necesito volver y recuperar mis cosas. Y además ahora dentro de poco se va a hacer de noche. Cosa que significa... ¡Muerte! Porque si ya me he muerto 3-4 veces durante el día... Vale que también estaba al lado de... De una cueva. ¿Sabéis? Que quiero decir... Tampoco es el mejor sitio donde estar. Vale. Ya está. Muerto. Ya estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Seguramente no veáis nada. Pero voy a intentar romper las mesas antes de que vengan y me maten. Porque si rompo las mesas por menos reapareceré con ellas. Y así no tendré que pasar por aquí. Lari lori lori. Lari lori lori lori. Es que ya de entrada yo cogía ahora mismo y me chetaba. Me ponía algo para aguantar un poquillo más. Ya de entrada. O por lo menos me ponía en peaceful... Un episodio aunque fuera. Para no hacer el ridículo de esta manera. Además esto está puesto en easy. Lo podéis ver ahí. Easy. Y esto es easy. Easy bro. Y ahí está el bicho. Y yo no puedo correr. Y no puedo correr. Y no puedo correr. Estoy... I'm done. I'm done. Estoy muerto. Es que no puedo... No quiero ni girarme a mirar a ver si está. Además antes ha habido un cachondeo. Porque he entrado en la torre. Y resulta que estaba ocupada. Porque no... La mayoría de veces no está ocupada. Pero esta vez en concreto... No, una tarantula no. Tarantula no. No, 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 no. Adiós, 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 adiós. Es que además estas se mueven súper rápido. Ahora es cuando me atacan los calamares ya para rematar. Seguramente no estáis viendo mucho. ¿Vale? He de pedir perdón por ello. Pero no voy a subir la iluminación. Porque eso es algo que viene con el mod. Y dicen... No toquéis la iluminación porque si no, no queda bien. Ahora mismo no veo absolutamente nada yo mismo. Como para que veáis vosotros. Ya me lo estoy imaginando que no estáis viendo nada. Voy a pasar por aquí. Mi intención es subir encima de toda la torre y ahí encerrarme. Vale. Me puedo encerrar un poquillo. Vale. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Tengo pantalones rosas. Ahora vivo bien. Ahora, ahora... Ahora moriré. Seguramente. ¿Vale? Hagamos un poquillo de spoiler. Ahora seguramente muera. Hostia, no. Hay pez. Hay pez. Y si hay pez... Vale. Bueno. Esto es lo de las antorchas dinámicas que os he comentado. Podéis... Vivir tranquilo. Ahí veis mi sangre. En el suelo. Mi sangre de desgracia. Vale. Vamos a colocar una ahí. Juraría que ese agujero no estaba. Pero... No me hagáis mucho caso. Diario. Ahora lo veremos cuando tengamos un pelín más de tiempo. Vale. De entrada. Esto de aquí a aquí. Y voy a colocar las mesitas. Y por... For the sake of lols. Voy a poner aquí... Spawn point. Aquí. ¿Vale? Quiero tener mi spawn point aquí encima de la torre. ¿Vale? No... Nadie me va a mover... Nadie me va a mover aquí. Si muero, quiero reaparecer aquí. Lo siento. Y además esto me da uno de vida. Quiero decir... Estoy muerto. Estoy done. Por lo menos me gustaría poder hacer el pico. El problema es que no... Esto debería poder aceptarlo. Esto de aquí. Como parte. Esto de aquí. A ver. Aquí. Esto. Con la... Cruce Z. Con esto encima. El problema es que aquí me falta algo. Bueno, handle. Sí. Handle. Pero... Handle y Gretel. Es que juraría que handle no hay. ¿Sabéis? Que a lo mejor sí que hay. Y estoy haciendo un rículo ligeramente espantoso. Eso no era... Esto no es una handle. Esto es un cuchillo. Es una espada. Es que veis... ¿Veis? No hay. Esto es Too Road. Too Road. Pero es que no es. Esto es para cabezas de flecha. Esto es... Fletching. Que no sé para qué sirve. Supongo que será para el final de la... Bueno, esto es para una cuerda de arco. Esto es una cabeza de martillo. Esto es una cabeza de... De espada. Esto es una... De... De una pala. No. No hay. Aquí... Aquí hay un fallo de entendimiento. Dadme un segundo que mire una cosa. Vale. Resulta que es este tipo de madera. Este tipo de stick. Vale. Así que si me perdonáis la vida. Voy a coger y voy a tirar aquí estos tres sticks. Me voy a pillar. Búscamelo. Voy a ponerme en modo cheto. Porque esto no está en modo cheto. Vale. Y voy a pillarme aquí. Hola. Dámelo. Te estoy pidiendo que me lo des. Que me lo des. Hola. Hola. A ver. Opciones. Esto no lo debo haber hecho bien. Chat mode. Coño. Quiero chetarme. Items. Back. Back. Hola. No sé ni cómo va el ney ya. Me cago en Dios. Key bindings. Inventory. Recipe. No, 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 no. Vale. Bueno. Voy a ponerme el creativo para cogerlo. Porque es que esto ya es el colmo. Quiero decir. Es que ya. Es que no puedo avanzar sin esto. Vale. Y ahora, ahora, ahora ya estamos suficientemente felices como para ponernos en game mode cero de nuevo. Y seguimos startbando. Bueno, seguimos con el start y todo. Vale. Ahora esto debería funcionar. Porque si ya no funciona, apaga y vámonos. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Y encima la cabeza de pico. Bien. Ahora tenemos aquí nuestra primera herramienta correcta. Vale. Voy a coger piedra. Tenemos piedra. Uno de piedra. Dos de piedra. Tres de piedra. Me voy a morir ya. Cuatro de piedra. Cinco de piedra. Me gustaría un poquillo más. Aunque no quiero ser codicioso y que me ataquen desde abajo. Como podéis ver ahí. Están apuntando ya para disparar hacia aquí. Es que los mobs están ya tan dopados. Están ya tan dopados. Pone el de esto. Intenta no meter mods. Más mods para no romper la progresión. Digo. ¿Qué progresión? Ni qué polla. Si estoy muriendo constantemente. Esto no es progresión. Con perdón. Pero es que es así. Es que es así. Modders. Os habéis pasado un poquillo. Vale. Voy a hacerme aquí un horno. Que vamos a tener aquí. Al ladico. Y debería dentro de un rato bajar a la mina. No a la dungeon. Porque la dungeon. Eso es increíble. Es que no. Es inconcebible. Vale. Y voy a coger. Y voy a arriesgarme. A ver si consigo fundir. Bueno. Fundir. Cocinar esto. Porque ya. Vale. Vamos a leer el diario. Eh. Nos han echado de casa. Los monstruos están por todos lados. Era un maravilloso hogar. Nuestras cosas aún están ahí abajo. Se nos está acabando la comida. Y tendremos que irnos pronto. Antes de que la torre es cogida del todo. También. O cogida. Estomada. Rebelite Dungeons. Y todo esto. Vale. La idea es que vamos a. Ahí abajo. En la dungeon. Hay un montón de cosas muy interesantes. Pero bueno. Es que estoy por no gastarlo. Esperar a morir. Y luego. Se entiende. ¿No? Voy a intentar comer. Esto. Me ha dado uno. Por lo menos. No. Bueno. Por lo menos ya está amaneciendo. Y eso es una buena señal. El amanecer. Nos brinda un nuevo día. Y unas nuevas posibilidades. Y un nuevo. No eso. Tú. Tú digas. Y aquí vamos a colocar esto. Y de esta manera. Tendríamos para pillar este. Este pico. Pero el de Flint es mejor. El de Flint ya de entrada es mejor. No es el. ¿Qué cojón? Por favor. Que no puedo entrar. Por favor. Que no puedo entrar. Dios. Aléjate. Aléjate de ahí. Aléjate. Aléjate. Dios. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Estoy por encerrarme aquí arriba. Y vivir mi vida tranquilamente. Hacer un gameplay de Minecraft. Que solo sea aquí arriba. A ver. Ahora podemos hacernos la hatchet. ¿Vale? La hatchet. No sé si es directamente ya sin. Sí. La hatchet es así. ¿Vale? Además estamos en un bosque. Y eso significa que vamos a tener madera normal. O esperemos que sea madera normal. Y hay todavía arqueros y bichos por aquí. Pero bueno. Como nuestro spine point está aquí. Y lo siento. Pero morir me importa poquillo. Voy a jugármelo y voy a comenzar a atar a las árboles aquí. Bueno. Acabo de explotar un creeper directamente ahí. ¿Por qué sí? Adiós. Buah. Vale. Eso es caos. Eso de ahí. Eso de ahí es caos. ¿Y qué le decimos al caos? Vale. Hasta mañana. Eso es lo que le decimos. Es que necesitamos madera. Necesitamos madera. Pero al mismo tiempo. Necesitamos vida. Dando un segundo creo que. Un segundo. Perdonad chicos. Tenía un problema urgente. Me estaban llamando por teléfono. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Es igual. Vale. El caso es que ya estoy aquí. Tenemos que encontrar una manera de sobrevivir. Básicamente. Ya todas las entradas las tengo bloqueadas. Por estos hijos de puta. Vale. Y. Lo único que se me ocurre es ir haciendo parkour por los árboles. Hasta dejarme lo suficiente el arquero ese. Como para que no me masacre. Vale. Esto ya es demasiado. Es que me parece tan absurda la dificultad que está tomando esto. Vale. Vamos a coger la madera de los árboles. Me gustaría encontrar una fuente de comida. Una fuente de comida refiriéndome a un sitio. No. Algo donde hubiera comida. Que no fuera permanente. Bueno. Esto es comida. Esto serán manzanas en un futuro. Vale. Pero ahora mismo no lo son. Con lo cual no nos importan. Hay que conseguir esta madera para dejar de hacer el capullo básicamente y tener algo más de material con el cual trabajar. Neces... Neces... We need... We need... Wood. Necesitamos madera. Esta madera... Bueno. No vamos a necesitar tanta como en la otra serie ni nada. Pero bueno. Y de entrada lo segundo que voy a hacer... Sí. Como esta va a ser mi casa. Me gustaría... Por lo menos que no hubiera muchos mobs. Vale. Ya no digo que no hubiera mobs. Sino que no hubiera muchos. Vale. Con lo cual me gustaría iluminar un poquillo esto. No quiero un caos aquí tampoco. Y ahora además... Quiero ver si la hatchet... Hostia. El pico ya hace daño. El pico ya... Pegarle un picazo a alguien en la cara... Es bueno. Y a este tío yo creo que lo podemos finalizar. Podemos acabar con su vida. Mira. Me ha dado una cabeza de zombi. Completamente útil. Hostia. Pues a lo mejor sí. Usar el pico del cobre. Mejora el... Mejora el nivel de picaje del pico. Bueno. Interesante. Voy a hacerme aquí 20. Y... Bueno. Voy a bloquear esto de aquí. Quiero evitar que mobs suban por aquí. ¿Vale? Pero yo sí que quiero subir. ¿Vale? Entonces voy a comenzar aquí una escalerilla. Mejor quitar esto que... Que otra cosa. Vale. Vale. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Ahí van cayendo los trocitos. Una vez tenga que volver a subir tendré que volver a reconstruir parte de la escalera. Esto de aquí también debería estar iluminado. El problema es que no llevo... No llevo nada de carbón ni antorchas. Arriba de todo hay antorchas. Si pudiera llegar arriba del todo sería maravilloso. Vale. Vale. Y esto de aquí... Vale. Hace aquí. Vale. Y un último aquí. Y ahora... Si quitamos esto de aquí... Podríamos subir. Vale. Si lo quitamos con esto... A lo mejor tardamos menos de tres siglos. ¿Vale? Y ahora me gustaría ver si puedo bajar o subir por aquí. Sí, pero he de cortar esto de aquí. Entre otras cosas. Bueno. Ya está. Con cortar eso de ahí... Ya esto es una escalera accesible. ¿Vale? Es una escalera la cual te permite subir y bajar. Más subir... Más es importante subir que bajar. Pero bueno. Que nos permita ambas moda. Y... Para que los mobs no puedan pasar... Por aquí. Vale. Voy a comerme esto a ver cuánto me da. Estoy a un muslito. Me ha dado otro solo. Es que es más malo esto. Es más... Más lento conseguir comida aquí. Es... ¡Ah! ¡Dolor! Y... Bueno. Ahora lo que deberíamos hacer es ir a la mina a ver si pillamos algo de cosas. ¿Vale? Ahora que ya tenemos... Estamos ligeramente más armados y tenemos una... ¿Cómo se llama esto? No puedo comer. No me deja comer. Yo aviso. Adiós. Hola, esqueleto. Sé que estabas ahí y que seguramente ahora me estés... Focus. Haciendo focus. Me cago en la hostia. En serio. ¿Qué rabia me dan estos bichos? Me asustan y todo, eh. Mira que es difícil que me asusten, pero me asustan. Y además ahora estoy perdiendo... Es que me voy a morir de hambre. Mirad los debuffos que tengo ahí. Voy lento como yo mismo. No tiene efecto de nausea todavía, por lo menos. Pero me marca como si lo tuviera. Slowness. Minim fatigue. Y ya. Morí. Y bueno. Ahora que ya he muerto. Es hora de mi... De mi renacer. Básicamente coger y hacer exactamente el recorrido que he hecho. Hace 30 segundos volverlo a hacer para llegar hasta aquí. Me hace gracia, pero en verdad debería estar llorando. De hecho, ¿quién nos dice que no lo estoy haciendo? Vale. Una vez entremos en las minas, una de las cosas que tenemos que evitar es el gas grisú. Vale. De entrada, aquí. Aquí, aunque no lo veáis, hay coal. ¿Vale? Os lo pone arriba. Y si lo picáis, se produce gas grisú. ¿Vale? El gas grisú es el gas de las minas. Es el gas que causa la muerte a mucha gente. ¿No se hacen así las antorchas? ¿Han cambiado hasta el craft? A ver. A ver. A ver. A ver. Crafteo de la antorcha. Ahora se necesitan dos palos. Muy bien. Bueno. Te daré dos palos. Y aquí esto. Vale. Y me da dos solo antorchas, ¿eh? De entrada, cuidado con las antorchas porque el gas grisú es un hijo de puta. ¿Vale? Ponerlo aquí ya me da miedo. ¿Vale? Así que lo que voy a hacer va a ser cubrir la parte superior con piedra. Por si acaso se le ocurre al gas grisú acercarse y eso. ¿Vale? Creo que a esta distancia no debería pasar nada. ¿Vale? La razón de que no haya tocado la iluminación y tal es que forzarme a mí mismo a ver. ¿Vale? Necesito poner antorchas para ver, pero al mismo tiempo necesito con cuidado con las antorchas para no morir. ¿Vale? Ahí veis un poquillo más el gas grisú. Está por aquí. Está justo aquí ahora mismo. Y el gas grisú lo que produce, entre otras... Vale, esto es hierro. No puedo picar hierro. Esto es... ¿Cuál? Esperemos no... Uy... Esperemos que no llegue el gas grisú al... El gas grisú al... El gas grisú al... El gas grisú al... Ahora lo que deberíamos encontrar... Bueno, mira, podemos... Ah, joder, con el puto reloj. Y las interrupciones y todo. Vale. Ahora lo que ya podemos hacer es morir porque se está haciendo de noche. Básicamente. Pero deberíamos buscar... Copper. Cobre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es necesario. Porque necesitamos copper. El cobre es la siguiente fase. Después del pico este... El pico de cobre es lo siguiente que podemos hacer. Ahí podéis ver un poquillo el gas grisú. Que como estamos al aire libre, se esparce con más facilidad. Y además, como no tenemos que poner antorchas, no explota nada. ¿Vale? El gas grisú es simplemente... Polvo de carbón en el aire. Y evidentemente el carbón es combustible. Por eso se usan las antorchas. Y si... Un... Si un combustible toca... Un... Una llama. Una chispa. Un... Un iniciador. ¿Vale? Dijéramos. Algo que inicie la... Inicie la reacción en cadena. Y... ¡Pum! ¿Vale? Combustión. Y sobre todo en las cuevas. Porque en las cuevas... Esto ya como cultura general. En las cuevas el problema es mayor. Joder. Ya se ha hecho noche cerrada y todo. Aquí. Y apenas puedo andar porque tengo un montón de hambre. Esto es un cerdo. Creo que esta vez sí que podría con un cerdo. Por lo menos si lo apartase. Si lo apartase del grupo, podría con él. Vale. Entra. Vamos a apartarlo del grupo. Y ahora lo sacrificaremos aquí por la ciencia. ¡For science! Vale. Me está persiguiendo este, pero... Si le pego... Se tira para atrás. ¡Hostia! Que estaba buceando. Que no le he visto acercarse. ¡Hostia! Tú muere también. Me cago en la hostia. Todos muerís aquí. ¡Joder! Yo he muerto 20 veces. Vosotros también. Lo siento si me he vuelto un poquillo violento en ese momento. Pero es que... Era necesario. Era completamente necesario. Voy a comer. Vale. No me ha puesto de bufo. No. Mierda, 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 mierda. Dios. Ese sonido... Ese sonido es el que estaba antes... Hostia. Un kobold. ¿Qué? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Baby kobold. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Le he matado y han salido sus crí... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Vomitera! ¡Vomitera! Además, ahora está esto aquí. Que nos impide pasar. Menos mal que hemos venido con un poquillo de distancia de los mobs. Porque si no, no hubiéramos podido pasar. ¡Uy! Casi me mato ahí. Casi me mato. Y muy ricamente ahí. Vale. Tenemos dos tipos de lana. ¿No me han dropeado carne? ¿En serio? ¿O no he cogido la carne? Que sería todavía más gracioso. ¡Ay! Vale. Vamos a quitar esto. Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser nuestro approach? Nuestra manera de acercarnos a la situación. De entrada, deberíamos matar más ovejas. Las ovejas me han matado al principio. Me cago en Dios. Eso sí que es terrible. Vale. Dejadme ver, porque quiero ver los usos de esto. Los usos de esto es convertirlo en lingote. Y a través del lingote podemos fundir. ¡Hostia! No me jodas que hay que fundirlo en el sitio y luego... ¡Juau! Y luego con el Molten Zinc podemos meterle y hacer lingotes otra vez, bloques y... ¡Hostia! Copper y Zinc hacen... Así verás. Claro. Y... Básicamente podremos hacer algo más con esto. Con el... Vale. Estoy curiosando un poquillo. Vale, sí. Y aquí ya podemos hacer herramientas con el... ¡Ah! Es que es más... Es tan difícil que... Tengo miedo. Vale. A ver. Ahora de entrada estoy a punto de volver a morir. Vale. ¿Podría hacer el proceso? Sí. ¿Voy a hacerlo? Sí. ¿Cómo? Voy a pillar un poquillo más de madera por si acaso. ¡Ay! Los kobolds y los zombies y todo. Me están dando dolor de cabeza. Eh... Que alguien haga la cuenta de las muertes de este episodio. Porque puede ser muy gracioso en un futuro episodio o algo. De entrada llevo... Llevo para hacer antorcha encima. Eso me viene bien porque... Con dos antorchas por lo menos puedo salir de exploración. Ahí tenemos el aquel R-zombie. ¿Todos vienen a por nosotros? ¡Ah! 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 ¿Qué cojo? ¿Habéis visto eso? Eso no es normal. No es normal. Me cago en la hostia. No puede ser normal. Y necesito un arma. Necesito un arma ya. Necesito algo. Necesito cosas. ¡Cosas! ¡Cosas de hombre! Y de mujer. Depende. Depende de la situación y todo. Estoy, estoy, estoy ahora mismo que no sé, no sé cómo hacer, cómo seguir, que... ¡Ah! Relájate. Eso de entrada. La prioridad es relajarse. Necesito mucha comida. Y además ahora... Es que, en serio. Envenenate. Me da igual. Envenenate. Envenenate. Supongo que puedes morir por veneno. Y si no, pues... ¡Hostia! Sí que tenía porcho. Vale. He tomado el veneno, pero por lo menos ahora tengo comida. Y ahora con esto... Y aquí, uno de carbón. Espero que no hayan nerfeado también el carbón. Esperemos. Por lo menos podremos fundir... No, fundir. Sí, la carne se funde. En la boca. Sobre todo. Mmm... Por lo menos ya no estoy hambriento. Me estoy muriendo. Literalmente aquí el estado pone muriendo. Pero... A ver, ¿cuánto me cura esto? ¿En serio? ¿Me cura solo esto por...? ¡Ah! Bueno. Y pone ahora que me estoy curando. No es... Injured. Me pone que estoy herido. ¿Vale? No tanto... Bueno, es como... Injured es herido. Literalmente. No sé en qué escala va respecto a... Otras... Referencias. Vale. Vamos a... Creo que voy a intentar hacerme una espada. ¿Vale? Una Broad Sword, que es la espada de toda vida. Defensive Weapon. Y... Blocking Coach Damaging Half. Esto lo vamos a necesitar. Necesitamos Sword Blade. White War. Y Handle. ¿Vale? El Handle es lo que... Handle Pore. No, pero... Handle es lo que... Es un palo. A secas. ¿Vale? Entonces... Vamos a hacerlo... De espada. De entrada. Quiero una... Una Sword Blade. Bueno, entrada. Esto lo vamos a necesitar. White. Y también vamos a necesitar el... Siguiente. ¿Sabéis? A este. Este de aquí. Vale. Entonces vamos a colocar aquí las partes y vamos a hacer una espada de piedra. Hace... Meaning Speed. Sí, claro. Esto. Ataque. Un corazón. Vale. Y si sustituyo esto por Flint. Mejor el Flint. Tiene mejor pinta el Flint. El problema es que el Flint, por lo visto, no te lo permite. Vale. Este de aquí. Vamos a hacer una espada de piedra cutre. Porque va a ser muy cutre. Y... Aquí deberíamos tener un... No, perdón. Aquí se usa un palito. O se usa piedra directamente. Piedra y una Stone Shark. La Stone Shark es básicamente... Te sobra un poquillo de material y entonces eso es lo que te queda. O sea... Que te sirve para hacer otras cosas más adelante. Pero bueno. Bueno, más adelante no. Simplemente te sirve para lo mismo. ¿Y por qué esto ahora no funciona? Stone White War. White War. Sword Blade. Stone Sword Blade. Y el Stick debería hacer rehandle. Ya no sé... Ya no sé qué pensar. Está bien. Está mal. Vale. Un segundo. Sword Sword. Quiero buscar la espada más cutre que vea. La cutre espada esta. Crafteo. Control. Wooden Tool Road. Vale. Se necesita una Tool Road. Vale. Vale. Esto de aquí. Y vamos a hacer aquí. En este de aquí. Como siempre me confundo. Y aquí. Tu Root Pattern. Aquí lo vamos a llevar aquí. Y vamos a realizar con uno de piedra. Sí. Me deja. Y con esto... Aquí. Y escogiendo la espada, evidentemente. No me deja. No me deja. No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Muy bien. No. Está... Está bien. Está muy bien. ¿Vale? Acabo de leer esto. ¿Vale? Acabo de leer el comentario que pone aquí. Que es un comentario muy divertido. Si sabéis leer ingresos os vais a reír mucho conmigo. Ja, ja, ja. Solo se puede usar para hacer moldes. Bueno. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. No, no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Muere. Hostia. Me ha tropeado hierro. Bien. Que ahora mismo es inútil el hierro. Yo sé. Solo lo digo. El hierro es muy, muy, muy inútil. Al menos hasta que no tengamos la... La basing machine o la... Para hacer herramientas. Me ha tropeado hasta sandstone. El bicho ese. Me gustaría tener un poquillo de arena. Esto... Ya lo veremos en el próximo episodio. Porque este episodio ya lo voy a acabar ya. Ya mismo. Sencillamente. Lo que tengo planeado hacer. Intentar no morir mucho. Ja, ja, ja. Y intentar encontrar cobre. Ahí he visto cobre. Vamos a picar el cobre. Cobre. Bueno. Por lo menos. Aunque estemos bastante dañados. Por lo menos. No estamos jodidamente mal. Hombre. Tenemos fresas ahora. Bien. Fresas. Voy a tomarme estas fresas. A ver si me curan un poquillo. Y a ver si así. Recupero algo de vida. Algo más de vida. Me gustaría no estar siempre en vida negativa. Pero simplemente es que me gustaría. No hay problema así. Madre mía. Voy a pillar aquí el cobre. Y con el cobre. Ya nos vamos a despedir. Porque el cobre. El desarrollo del cobre. Va a ser muy, 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 muy difícil. Hasta llegar al cobre. Falta un puñado. Vale. Chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis con un me gusta. Es una serie nueva. Espero que os guste. Y darle una oportunidad por lo menos. Solo digo. No es una serie solo de supervivencia. Como en Terrafirma. Que cuando llega a un punto que ya está. Bueno si. Llega a un punto que ya está. Pero es muchísimo más que Terrafirma. El modpack. Sí. Tienes que comenzar con el team que os construye. Para hacerte las herramientas. Y todo esto. Y la verdad es que es muy jodido. Pero luego. ¿Eso es una parca? Jabberwock. Este bicho es muy raro. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate. Wow. ¿Quién es del boss ahora? ¿Quién es el boss ahora? Hijo de puta. No veo por aquí cobre. Bueno. En el caso. Siempre me olvido de que estoy despidiendo. Y sigo jugando. Pero bueno. Básicamente voy a recoger el cobre. Voy a buscar un poquillo de arcilla. Esto es una cueva. Las cuevas son malas. Las cuevas son muy malas. En las cuevas se esconde lo peor del universo. De hecho. Creo que no voy a hacer nada fuera de cámara. Simplemente for the loves. Por las risas. ¿Vale? Voy a dejar todo para verlo dentro de cámara. Estoy en un bicho. Vámonos. Me voy a dar un bañito. Tururú. Tururú. Y nos vamos a ver en el próximo episodio. Espero. O al menos. Eso quiero. Creo. Lo que sea. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis con un like. Y si no. Pues ya está. Nos vemos en la próxima. Así que venga. Hasta luego.